El presidente Daniel Novoa recibió un importante respaldo a su gestión luego que los ecuatorianos avalaron ayer en un referendo y consulta popular que se modifique la constitución y algunas normas para endurecer la lucha contra el crimen organizado. La mayoría de los ecuatorianos votó sí a las nueve preguntas enfocadas en seguridad y que incluyen permitir la extradición de criminales, algo prohibido hasta ahora, continuar con el despliegue en las calles de las Fuerzas Armadas y aumentar las penas por algunos delitos como terrorismo y narcotráfico.